El rector dice la verdad. Es que el rector no tiene conocimiento por parte de la consejería de que estén solicitando el traslado. Pero, como sabéis, hay una plataforma que no se ha desactivado, hay un AMPA y una dirección que siguen solicitando el traslado de Santa Gran Gracia. Y había anteriormente un Gobierno que era receptivo y que implementaba en sus presupuestos partidas presupuestarias para ese traslado. Nosotros, el uso que se le dé a la escuela de peritos, como no puede ser de otra forma, es un espacio universitario, una universidad tiene que decidir. Pero nosotros ya hemos escuchado allí sedes judiciales, hemos escuchado el traslado, ahora creo que está la escuela de mayores. O sea, que el uso se lo tiene que dar la universidad. Nosotros reclamamos lo que reclama la sociedad y, en este caso, lo que reclama el Instituto Santa Gracia. El Instituto Santa Gracia sigue con su reivindicación de trasladarse a la escuela de peritos solo y exclusivamente por espacio. Y creo que el rector, tanto Nicolás como el rector anterior, ya dijeron que la universidad no había cambiado en ningún momento de posición. Su posición era la misma. Parece ser que es la consejería la que ha cambiado la posición o la visión que tiene de este traslado.